En Guatemala aumenta a 110 el número de fallecidos por la violenta erupción del volcán de fuego que empezó el domingo pasado. Todo comenzó con una iniciativa de nuestros amigos, compañeros de trabajo que se fue extendiendo, gente que no conocíamos, que nos colaboró, gente que quizá en algún momento quiso hacer llegar la ayuda pero no hallaba la manera de cómo hacerlo. Y se dio, se dio y es por eso que el día 10 de junio emprendimos la misión de ir y dejar ese donativo que muchas personas nos hicieron llegar. La ayuda estaba llegando quizás pero es poco comparado con la necesidad que estas personas tienen. Y es que ante la adversidad de lo que ha sufrido el pueblo de Guatemala lo único que podemos hacer es unirnos. Era bonito o es bonito ver que en la frontera muchos compatriotas salvadoreños llevaban ayuda en motos, en pick up, en camiones, etc. Y que esa ayuda llega hasta los lugares donde realmente lo necesitan. ¿Y cómo te paga la gente de Guatemala? Simplemente con un gracias. Y eso es lo más maravilloso del mundo y es lo que nosotros, nosotros hicimos este día. Son las 4 y 49 de la mañana, vamos rumbo a Guatemala. La gente que nos ayudó a colectar toda la ropa, los víveres, los kits de limpieza, los que nos aportaron dinero, la gente que donó medicinas. Todos vamos motivados a querer ayudar a la gente. Vamos 7 personas, todos amigos, algunos compañeros de trabajo, otros gente que simplemente ha querido ayudar en esta situación que está viviendo Guatemala. Pantan 10 horas a las 6 de la mañana, llevamos una hora de viaje y estamos a punto de llegar a la frontera de las Chinamas. Vamos a ver y vamos a comprobar evidentemente si no tenemos ningún problema para cruzar. Las autoridades han dicho que no y pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver si nos dejan pasar de una o nos ponen clavos. Bueno, entonces ahorita estamos aquí en migración. Aquí viene el rey del mundo. Vamos a ver si es cierto. Pagué la gasolinera. Como cuando te hace. Como cuando te hace. Pasamos en migración. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Pasamos en migración. Pasamos en migración. Te ayuda, fíjate. Ya pasamos migración y estamos listos para llegar a Guate. Pasamos en migración. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Pasamos en migración. Pasamos en migración. Pasamos en migración. Bueno, esperándonos nosotros aquí. Ya estamos en Guatemala. Esa es la frontera de Valle Nuevo. Ya, aquí en Guatemala. Entonces, aquí vamos a esperar a que ellos ingresen a Guate. Y seguimos con el viaje. Una eternidad más tarde. Llevamos aproximadamente... ¿Cuánto, chino? ¿Cuánto llevamos? Dos horas y media. Dos horas y media. Dos horas treinta. Tratando de cruzar la frontera. Todavía no nos habían autorizado. Porque había que llenar unos permisos de salubridad. De aduanas, etcétera, etcétera. Y se nos complicó un poco tanto de El Salvador como del lado de acá de Guate. Con el chino logramos pasar. Pero los otros vehículos que traían el resto de donaciones. Pues tuvieron ese inconveniente. Ya estamos casi que a veinte minutos de irnos. Les dije, ocho y media, veinte minutos. Ya nos vamos a irnos. Así que, así está el panorama ahorita. Acá en la frontera. Esperemos que nos vayamos dentro de unos, ¿qué? Quince minutos máximo. Así que, les contamos. Ahí viene el resto de la frontera. Llegamos. La inmigración. Versión. La inmigración. Libre soy, libre soy. Peperamos. ¡El desayuno! Bueno, pero ya estamos en las afueras pero ya casi llegamos a donde vamos ya casi llegamos a reunirnos con Kazum Adiós con ustedes Me tardaron Yo les dije Vamos a comer Tengo hambre ¿Y qué he comido? Galletitas Y un chicharrón Y un chicharrón ¿Vos también el mismo? Yo quiero lo mismo Ah pues Chino, ¿vos querés algo? Ay viejo, no te pregúntame Me chicharrón ¿A dónde vamos a ir? Fíjate que según las orientaciones del norte que nos están mandando El 20 está ubicado allá por Paz ¿Tú ves? Esas son las indicaciones El 20 está ubicado Quien no lo conoce Le tiene miedo Se hubiera estado bueno Para que negociaran las fronteras también Ah ya, lo hubiéramos puesto con todas Bueno, me he invitado El peaje que se paga Para la carretera de Cuintla Un carril especial Para los que vamos a ver Apoyo a los damnificados Gracias Gracias, gracias Algo nos están diciendo los policías Estos son los municipales De tránsito Ah, municipales Ya estamos en Cuintla Ahorita Creo que esta zona Nos va a ubicar El tema del albergue Donde vamos a entregar La ayuda Porque nos vamos a entender Para la entrega de la ayuda Y nos vamos a Llegando a uno de los albergues Aquí Cerca de Donde fue Uno de los lugares Que se llama El Rodeo El Salvador El Salvador Donde también vienen a colaborar Gracias hermano salvadoreño por estar aquí en el pueblo de Cauca. Esta es una vía que hemos colectado entre amigos, familiares, compañeros de trabajo, un aporte incluso de los muchachos del colegio Don Bosco de San Salvador, y mucha gente que ha querido colaborar, entonces logramos recoger ahí víveres, ropa y todo. ¿Qué se me dice? Nuestra señora de Guadalupe. ¿Y dónde está la gente? ¿Qué es lo que más necesitamos? Mire, ahorita podríamos decir, bendito sea Dios, no es que no necesitamos, pero esto hay que pensarlo a un futuro, no es solo esta semana, no es solo la otra semana. Falta todo el proceso todavía, entonces yo pienso que conforme vamos a ir pasando, vamos a ir viendo las necesidades básicas, más o menos. Tenemos 450 personas albergadas, que son de las comunidades prácticamente afectadas, San Miguel Olotes, El Barrio, La Reina, Santa Rosa y El Rodeo. De esas comunidades tenemos acá, precisamente la parroquia, nosotros, yo como sacerdote, atiendo todas esas comunidades de allá. Yo conozco la realidad de esa gente a la cual estamos ayudando hoy en día. Yo quiero agradecer a nuestra hermana República del Salvador, muchísimas gracias a todos los que colaboraron, que de una u otra manera dieron su granito de arena. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Y aquí en la parroquia, perdón, en la iglesia, nuestra señora Guadalupe, que es donde nos recibieron el donativo que traíamos desde El Salvador, que todos ustedes nos han ayudado y que todos ustedes nos han colaborado para poder ayudar un poco. Hay alrededor de 450 refugiados. Sin embargo, más y más gente está llegando y nos decía el padre ahí que el proceso de reconstrucción no ha iniciado y esto es algo que comienza, ¿verdad? Así que ya llegamos. Y la invitación, pues, a todos los que puedan apoyar a la causa, pues, vale la pena. Vale la pena cada kilómetro que se recorre, vale la pena cada hora que uno aguanta hambre, vale la pena cada dolor de pie, cada dolor de cabeza, todo vale la pena al momento que uno llega acá. Así es que de verdad, quienes puedan tener la oportunidad, háganlo. Estamos despiertos desde las 3 de la mañana. Desde las 3 de la mañana. Entonces ahí está. Comisión cumplida. Comisión cumplida. Llegamos, llegamos. 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 ¿De dónde viene usted? De la aldea del Rodeo ¿Cuánto más o menos queda de acá? De acá como de 15 minutos en carro En carro 15 minutos ¿Y ahí qué está afectado usted? Ahí es la llamada zona cero Está en riesgo y en peligro porque casi quedó cerca de donde terminó la lava del volcán de fuego De ahí del Rodeo, así cerquitilla quedó la lava Por eso que está en riesgo y en peligro porque llegó muy cerca Entonces casi casi nadie está habitando esa aldea La mayoría están evacuados De casi todas las colonias aledañas al volcán de fuego Casi la mayoría están albergadas aquí en Escuintla En el centro de Escuintla Aquí en Escuintla hay bastantes albergados De casi la mayoría de colonias del volcán de fuego Sí, gracias a Dios ha venido gente de todos lados Ha venido como gente de ustedes Gracias a Dios sí, nos están ayudando bastante Nos están apoyando psicológicamente Ha venido doctores Ha venido cualquier tipo de personas a ayudarnos En aquí en Escuintla doy gracias a todas las personas que han venido a dejar donaciones Víveres, ropa, lo que sea Les doy eternamente agradecido a la gente Doctores, psicólogos Entonces les doy gracias, no saben, eternamente Gracias personas por ayudarnos Porque realmente sí lo motivan a uno de esa forma No saben, que no saben, que no saben les doy gracias a todos los comentarios